estamos estudiando Perkei Avot hoy vamos a estudiar capítulos 6 2 y 3 de Perkei Avot generalmente hacemos este vídeo en vivo pero hoy estoy celebrando y tengo que atender un evento judaico en la ciudad termine Baruch Hashem el estudio de Talmud toma siete años de estudiar todo el Talmud así que hoy en la mañana lo terminé así que tengo el honor de presentarlo frente de la comunidad judía en mi ciudad muy contento un gran honor obviamente Perkei Avot es parte del Talmud Perkei Avot es la parte ética la ética viene antes de la Torá uno tiene que respetar la creación de Dios y entonces aplicar los mandamientos que nos tocan ese es el punto personalmente o la Torá no habla que no podemos comportarnos como animales obviamente está la porción de esta semana sedex sedex tirdof a justicia justicia tú vas a seguir compórtate bien literalmente no tenemos el permiso de insultar a alguien porque no nos cae bien y lo insultamos personalmente es prohibido eso es asesinato de carácter que es parte de la Torá eso es prohibido igual asesinato total una violación de los diez mandamientos tú eres feo tú eres un idiota cualquier otro comentario prohibido también obviamente en el Talmud es el estudio bíblico más antiguo del mundo no es un libro dogmático o teológico esa idea no existe en el Talmud se ven los mandamientos de la Torá se estudia y de la forma que se escribe el mandamiento las palabras la forma de la frase y aquí se entiende cómo hacer el mandamiento literalmente es la forma que se entiende cómo a vivir los mandamientos de la Torá viendo la estructura del texto a cómo se escribió cuántas veces se repite etcétera etcétera eso es lo que hace el Talmud tal vez hace 100 preguntas en un tópico tiene discusiones de diferentes rabinos no todas las opiniones son ley no todas sólo una de ellas tal vez 100 opiniones pero sólo una de ellas sólo una de ellas es la ley pero todas esas opiniones tenían que vocearse tenían que decirse tenían que decirse para llegar a una conclusión preguntas comentarios que suenan bien feo horrible muchas veces pero no son para hacerlo sino para para indagar qué pasa si x y y pero no significa que lo que lo están practicando sino significa que había que hacer la pregunta para llegar a una conclusión para llegar a una conclusión y el Talmud se habla de todo vida sexual se habla de enfermedades se habla de divorcio se habla de todas las partes de la vida y obviamente muchas partes de la vida son situaciones bien feas como divorcio adulterio y hay que discutir todo eso y a veces suena bien feo pero es parte de la vida y la pregunta tenía que hacerse para llegar a una conclusión pero la pregunta no necesariamente tenía que aplicarse sino que tenía que vocearse espero que entienden eso ok así que vamos a aprender un poquito de Pirkei Avot como dije 6 2 y 3 capítulo 6 2 y 3 pero siempre estamos comenzando con Pirkei Avot 1 1 que es la base de la fe dice Moshe que recibió la Torá de Sinaí y se le enseñó a Josué y los profetas se le enseñaron la gran asamblea que es el Sanedrín un punto que estamos tratando de clavar bien ponerlo bien puesto es que nuestra fe tiene que tener ese procedimiento nuestra Torá lo que aprendemos de la Biblia tiene que venir de Moisés eso es la raíz hebrea auténtica viene de Moisés y tiene un proceso tu rabino aprendió con un rabino tu rabino aprendió con un rabino tu rabino aprendió hasta llegar a Moisés ese es un paso muy importante si tú estás aprendiendo con una persona que nunca te habla de su rabino ten cuidado pueden estar inventando muchas cosas gente peligrosa que lo hace muchas veces por su ego gente que se inventa hoy en día en internet que la gente se disfraza de judío para qué para engañar y eso es lo que Pablo de la Biblia cristiana enseñó para el judío soy como judío es como yo decir para el mexicano órale soy como el mexicano cueste no me hace mexicano y eso y eso eso es malísimo y obviamente esa gente engaña y suenan bien bonito suenan bien bonito porque la gente que habla bien así como Obama Obama habla lindo una persona malvada pero habla bien lindo si me entiende así que hay que tener cuidado hay que preguntar hay que indagar de dónde viene la enseñanza hay que estar usando la Biblia hebrea y comparando de dónde está enseñanza de dónde está enseñanza de dónde está enseñanza y yo te lo digo y tú puedes verificarlo así que no es no estoy escondiendo algo y el propósito no el propósito que su sirviente tiene es que caminen con Dios no que me llamen títulos no del todo no tengo la necesidad y tampoco se lo pido así que bueno no tampoco estoy vendiendo libros pero bueno estamos aprendiendo Perkeabot ya hablamos entonces Perkeabot 1.1 que es esencial para nuestra fe de Moisés a Josué de dónde tú estás aprendiendo si la persona se molesta contigo si le preguntas quién es tu rabino o porque nunca habla de él ten cuidado ten cuidado peligroso muy peligroso pero bien comencemos entonces el estudio quiero que por favor me le hagan me gusta me comparten les digo sinceramente de corazón lo extraño cuando hago los videos así solito porque me gusta saludar a mi hermano bello precioso pero el evento era requerido voy a tratar de tomar fotos en el evento tengo una posición de honor hoy por haber terminado este este el talmud así que Besat Hashem voy a poder tomar fotos y enseñárselas a ustedes estoy muy muy contento pero bueno así que verso 2 Rabino Yohoshua Ben Levi hijo de Levi dijo cada día una voz celestial un batkor una voz celestial sale desde el monte de Joref que es el monte de Sinaí y hace una proclamación y dice wow la humanidad está mal obviamente es la idea por su falta de deseo de la Torá porque la persona que no se ocupa el mismo con el estudio de la Torá se llama Nasuf la persona rechazada así como dice así como un anillo de oro en la nariz de un puerco así es una mujer bella que no tiene sentido que eso es proverbio 11 22 así como también está escrito en las tabletas que las tabletas eran el trabajo de Dios y el escrito fue eh de Dios a que fueron grabadas en las tabletas exo exo 32 16 en hebrao interesante porque dice no leas hagut a es que carvadas sino hagut que significa libertad porque no hay hombre libre que no se ocupe el mismo en el estudio de la Torá y y la persona que regularmente se ocupa el mismo con el estudio de la Torá es por seguro exaltado así como está dicho a y de mataná a natiel y natiel a bejab bejab bamot eso es número 19 21 19 perdón entonces vamos a aprender un poquito de de Rabino Joshua ahora un punto interesante en los comentarios que es un poquito diferente hablamos anteriormente que los mishnayot anterior la lectura de mishnayot de de estábamos estudiando bartenura y también estábamos estudiando el rambán no perdón rambam rabino moshe hijo de maimón y obviamente rabino Joshua bartenura no tiene comentario en esta porción ni tampoco el rambam el rabino moshe hijo maimón el rabino yo joshua sí porque es contemporáneo y esto fue añadido mucho más tarde así que bueno así que ahora vamos a comenzar con el rabino joshua ben levi que es está hablando el rabino joshua obviamente el que está haciendo el comentario dice el rabino joshua era un tana uno de los sabios del tiempo mishnayot del periodo mishnayot no era un tana perdón no era de esos sabios sino una mora un sabio que vivió durante el tiempo del talmud cuando estaba siendo escrito él era un estudiante de rabino yehuda yehuda hanasi y estudiante de bar capara él era originario de lot que obviamente queda en israel donde donde se encuentra hoy en día el aeropuerto de ben gurión y más tarde se mudó a obviamente rabino joshua a tiberias ok entonces continúa el comentario aunque la palabra y conecta parte del rabino yoshua de su dicho que es bastante complejo a diferentes secciones probablemente es mejor entenderlo y separarlo estos dichos porque son varios dichos como ya vimos y todos tienen que ver con una persona que no busca estudio de Torah una persona que tal vez por pereza tal vez porque prefiere ver un juego de fútbol que es bueno hay veces pero no todo el tiempo obviamente gente que le gusta perder tiempo así que el estudio de Torah es muy importante así que dice el rabino joshua ben levy que todos los días sale una palabra sale una voz de los cielos un bad call del monte de Sinaí y hace la proclamación wow una persona que pierde su tiempo cuando no estudia Torah obviamente la persona que no estudia Torah se llama Nasuf una persona que es regañada por decirlo así así que dice el rabino joshua el monte de Joreb es sinónimo con el monte de Sinaí donde la Torah fue dada un bad call que usa una voz celestial es literalmente traducida como la hija de la voz eso es lo que significa literalmente si uno lo traduce y es considerado la forma de recibir un conocimiento de parte de Dios después que la profecía terminó que terminó cuando el segundo templo estaba siendo reconstruido fue construido pero el segundo templo fue reconstruido con con malaquías obviamente pero malaquía era vecino y era contemporáneo de Zacarías para que sepan y algunos otros profetas menores más tarde hubo cierto bad call que llegaron a pasar eso es verdad y los rabinos de antaño todavía tienen un nivel de Ruach que es profecía ok pero es menor en los tiempos pre-mesiánicos Elías va a regresar con la profecía lo encontré cómico en youtube que encontré un cristiano con un video que dice descubre el profeta dentro de ti literalmente hay que tener terror no temor de tal idea porque si la Torah porque la Torah aplica hoy si tú profetizas falsamente la pena es la muerte y tal vez el Sanedrín nunca te va a encontrar tal vez ni te toque el Sanedrín pero de parte de Dios si y la pena de muerte por falsos profetas es por profetizar falsamente es la pena de muerte es el punto así que bueno vino la voz de Dios dice el rabino Joshua que esto puede ser metafóricamente o puede ser verdad que sale la voz obviamente en la comunidad judía es muy importante estudiar Torah si tú quieres tener una fe auténtica estudia Torah para que no te engañen recuerden el dicho el que estudia Torah vive menos vive menos engañado te tratan de engañar y tú te sabes la Biblia Hebrea te parece cómico y torpe lo que te están hablando te sorprende la gente cree eso ok mentira o es verdad sorprendente así entonces continúa y dice y nos da Proverbios 22 11 dice así como un anillo de oro en la nariz de un puerco es decir una mujer bonita que no tiene sentido no usa el razonicio obviamente no está hablando de una mujer usa una analogía pero está hablando de una persona que no tiene no estudia Torah este le gusta la teología la doctrina pero no razona con la Biblia Hebrea eso creo importante las personas que le gusta ver más fantasías les digo hay gente que la Kabbalah la Kabbalah estudia Torah mucha gente no sabe Torah pero quiere estudiar Kabbalah hay gente que me ha regañado no sé por qué no les debo nada porque yo no estudio Kabbalah y quieren estudiar profundo la Biblia Hebrea es profunda suficiente para mí cuando aprendan la Biblia Hebrea de memoria voy a seguir aprendiendo la Biblia Hebrea pero hay gente que en verdad no saben la diferencia entre una letra Aleph y una letra Beit pero están argumentando con locuras yo no sé qué de verdad si me salió un misionero que me estaba argumentando un montón de locuras y le pregunté cuál es la diferencia entre un Ayin y una Aleph no me argumento más una pregunta tan simple que un niño chiquito en la comunidad judía lo sabe y se ríe y esta persona que está tratando de hablar cosas altas sin sentido bueno así que dice aunque la persona puede tener está hablando obviamente una persona que parece importante una persona que puede verse bien bonito sería como ponerle un anillo de oro a un puerco es vergonzoso así que dice este verso se usa como una analogía en la Mishnah para una persona quien sabe Torah pero no lo aprende tal vez la persona que debiera estudiar Torah un líder de grupos y quiere enseñar Torah pero anda inventando cosas y en vez de aprender lo básico quiere enseñar Kabbalah de nuevo yo tengo amigos que quiero mucho y eso es una cosa que le he dicho hay gente que quiere correr en vez de caminar tomarle tranquilo aprende paso por paso eso es lo que vale la pena ayer estábamos estudiando Torah tengo 30 años de estudiar Torah en hebreo 30 años estudiando la Biblia hebrea total desde los 8 años pero ayer aprendí una cosa muy profunda de Torah ayer me sorprendí no lo había visto no lo comprendí solo hablé hoy a un amigo en la sinagoga como me sorprende la Torah pero la persona que quiere estar aprendiendo cosas que no están en su nivel que están haciendo perdiendo tiempo y en verdad están confundiéndose y confundiendo otros que eso es el peor eso es de nuevo el puerco que se pone un anillo de oro y quiere darse bonito bonito tiene que ser tu neshama tu alma de Torah no no para que te digan título y ese es también un punto dígame título yo tengo el título sirviente de Dios es que la persona tiene que dedicarse a aprender Torah y así que un anillo en la nariz de oro es como una persona que no quiere aprender quiere tener un adorno pero en verdad para qué así que continuamos la segunda lista que tiene el Rabino Yoshua las tabletas eran el trabajo de Dios y el escrito fue el escrito fue grabado sobre las tabletas entonces él dice no leamos porque a vos dice no el Rabino Yoshua porque a vos dice no leamos hagut grabado sino hagut que significa libertad porque aquella persona que se ocupa aprender Torah es una persona libre básicamente así que así que el Rabino Yoshua dice esto es muy rico en su significado primero un juego de palabras hagut en vez de leerlo como grabado que es hagut es grabado y hagut es libertad que nosotros aprendemos esto desde la revelación de Sinaí recibimos libertad sin embargo libertad no significa libertinaje en la Torah sino que significa estudio de Torah y de acuerdo a los Rabinos no hay una persona más libre que una persona que estudia Torah Baruch Hashem hoy fue a la sinagoga dos veces la segunda vez estaba solito en la sinagoga que libertad que oportunidad que increíble la libertad como una persona billonaria que no lo soy pero me trata que llegue a eso pero increíble así que no tenemos dice Rashi no tenemos no debemos mejor dicho renegar la Torah si no tenemos que 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 estudiarla estar envuelto en ella como dije sobre el estudio de Talmud uno ve el texto ¿por qué está escrito así? ¿qué pasa si esto y uno comienza a cuestionar todo las vocales eso Abinés le hace bastante eso que ¿por qué está escrito así con esta vocal y tal vez la letra nunca tenía que estar ahora y comienza a discutir? así se aprende Torah obviamente no estamos todavía a ese nivel mi grupo mi gente pero de así se determina cómo un mandamiento se cumple que esa es una idea que para mí es fantástica y si la persona no se ocupa en Torah es como que está es comunicado a una persona regañada mira estás perdiendo tu vida y entonces continúa dice y esta persona que tal vez quiere estar en posición de liderazgo es como un puerco que tiene un anillo de oro en su nariz es como una persona que se vistió bonito pero está apestosa en mi perspectiva tal vez lo pusiera así wow qué bonito se ve wow está hediondo si me entienden tal vez sea bonito en video pero frente levanta a los muertos si me entienden ok así que no hay un hombre más libre que una persona que se envuelve en el estudio de Torah eso es Rashi otra vez entonces dice una persona que se distancia de la vagancia voy a poner aquí de la doctrina de teología sino que busca qué es lo que Dios dice y cómo lo aplico en mi vida si me aplica porque también un punto tenemos que tener mucho cuidado yo soy Israel pero no soy levita así que no puedo ocuparme en los mandamientos de levita yo soy un hombre no me puedo ocupar en los mandamientos que solo le tocan a las mujeres y ese es muchos mandamientos y muchas variaciones que tenemos que poner atención no ser cabeza hueca sino vivir la fe con verdad ok si no estamos pecando en vez de exaltando la Torah de Hashem si no dice desde Mataná que este es un lugar de regalo se refiere a un lugar que Dios nos dio a la Torah entonces dice Rashi desde la desde el desde el el desierto de Mataná que significa regalo gratis como decimos un regalo gratis desde Mataná que significa que la Torah fue dada como un regalo que nosotros heredamos que es Najalá y por eso se llama Najaliel que es el otro lugar que menciona Najaliel significa la herencia de Dios eso es lo que significa así que un juego de palabras que si tú sabes hebreo lo comprendes porque solo pareciera un lugar pero en verdad está hablando de un juego de palabras desde Mataná que es desde que Dios te dio el regalo hasta Najaliel que significa la herencia de Dios y que fue elevada así que bueno es grande es fantástica a mí me encanta esos huevos de palabras de nuevo y alguien me escribe me sorprende hay una persona que está tratando convencerme que la reina Valera y la King James son de Dios si la palabra de Dios es sabia es la palabra no lo es la reina Valera ninguna traducción es la palabra de Dios es la interpretación de los traductores pero no es la palabra de Dios hay que tener su mente y es muy diferente uno pierde muchísimo en las traducciones muchísimo frases eventos textuales que en verdad no existe traducción para eventos textuales y obviamente tal vez ni siquiera entienden lo que estoy hablando pero en hebreo existen como se escribe las columnas de la Torah letras grandes letras chiquitas letras al revés hay veces en la Torah y eso viene de Dios no es un invento teológico doctrinal porque la Biblia hebrea no tiene doctrina ni tampoco teología es la palabra de Dios ok así que estamos aprendiendo de un nuevo comentarista que veo que creo que va a ser el último de hoy Yajin dice cada día sale una voz de los de un sonido una voz de los cielos desde el monte Eoref así que dice los escolares eso se llama un comentarista que se llama Yajin los escolares en los libros de geografía han dicho que el sonido es un eco que suena como trueno palabras que no pueden ser entendidas y es constantemente escuchado en el monte Senaí arriba del aire arriba del monte todos los días esto es maravilloso dice y en mi opinión mi opinión dice con mucho amor rabí Joshua Ben Levi el que está hablando de esto porque estos sonidos son escuchados como una pista al hombre recordarle que le dio la Torah y que los los relámpagos perdí la línea ups perdí la línea tengo un segundito los sonidos son escuchados y son un recuerdo que el eterno dio la Torah y que los relámpagos ahora sobre esta generación que no honra propiamente a observar los mandamientos propiamente así que el sonido se disminuye que eso lo he estado haciendo anteriormente mi temor que tengo desde joven es ser sordo espiritual y una vez en verdad fueron dos veces terminé sordo por altas temperaturas que me dio y terminé sordo no me gustó pero peor pienso yo es ser sordo espiritual dios te habla dios te dio un mandamiento dios te dio una oportunidad de un mandamiento hazlo porque si tú no lo haces vas a perder el oído de dios el sonido de dios para mí ese es uno de los temores más grandes que yo tengo así que me llega una oportunidad de hacer una misva salgo corriendo porque no quiero perdérmela así que el problema que dice la generación que no observa los mandamientos propiamente es una generación que no puede escuchar esas palabras pero este sonido siempre está sonando y se está vibrando y obviamente una persona que estudia lo va a escuchar mejor me encanta esa idea porque les digo ya les conté eso para mí el temor más grande de toda mi vida no es ser sordo literal sino ser sordo espiritual yo no quiero ser sordo espiritual ok vamos a siguiente capítulo estoy pasándome el tiempo voy a tratar vamos a hacer punto importante que se repite todo que yo lo repito por lo menos en mi cabeza todos los días dice quien aprende de su prójimo de su prójimo un capítulo de jalajá un verso una palabra e incluso una letra está obligado a tratarlo con honor porque así lo encontramos con david el rey de israel quien aprendió de agitófer no más que dos cosas y sin embargo lo llamó su rabino su maestro su guía y su amado amigo y como está dicho pero fuiste tú un hombre igual a mí mi guía y mi amigo amado eso es salmo 55 14 no es esto no es esto una instancia de argumento de menor a mayor que se llama cal bajo 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 si david rey de israel que no aprendió de agitófer más que dos cosas sin embargo lo llamó su maestro su guía su amado amigo entonces en el caso de quien aprende de su prójimo un capítulo una jalaja un verso una palabra incluso una letra tanto más está obligado a tratarlo con honor y honor no significa más que Torah como está dicho es honor lo que heredan los sabios proverbio 335 y los perfectos heredan lo bueno proverbio 28 10 y bueno no significa nada más que Torah como está dicho porque te doy buenas instrucciones no abandones mi Torah proverbio 4 2 que bastante profundo este dicho que vamos a aprender un poquito Rabino Joshua que es lo que nos dice creo que lo mismo lo explicaría de la misma manera que aprendimos que tiene que dividirse esta Mishnah porque parece que hay dos o tres bloques entonces dice Rabino Joshua esta Mishnah enseña que quien aprende incluso la más mínima cantidad de Torah de otra persona debe tratarlo con honor esta lección se aprende del trato del Rabino del Rey David a Ahitofel Ahitofel fue el consejero de David que lo traicionó cuando Absalón el hijo de David se reveló y reclamó el reinado eso es 2 Samuel 15-12 cuando Absalón no siguió su consejo de emprender inmediatamente la guerra contra David Ahitofel se suicidó terrible eso es 2 Samuel 17-23 según la Agadá que es la historia rabínica Ahitofel fue un gran sabio pero tuvo un final de sonroso debido a su excesivo honor como dice Salmos 55-13 a 15 se entiende como un lamento de David refiriéndose a Ahitofel incluso así es como la antigua traducción aramea el Targún lo traduce el versículo David se refiere a Ahitofel con tres títulos de respeto debido a las meras dos cosas que Ahitofel le enseñó según las varias leyendas encontradas en la literatura rabínica estas son dos que los levitas deben llevar el arca sobre los hombros y no sobre un carro eso es según Samuel 6-3-8 que podía escribir el nombre de Dios en un trozo de arcilla para evitar que subiera las aguas primarias esta es una teoría que se encuentra en el libro de Talmud que se llama Tratado Sukkah 53b si David rey de Israel trató con tanto honor a Ahitofel que solo le siguió dos cosas tanto más una persona normal debe tratar con respeto a aquellos con quien aprende la Mishnah termina con los dos Mishnah el primero enseña que el honor se debe que se equipará con la Torah y el segundo enseñará que la bondad también se equipará con Torah tenga en cuenta que todo este capítulo trata sobre el valor supremo de la Torah trata a la gente bien tenemos hermanos trabajamos juntos tenemos un propósito Baruch Hashem estamos trayendo una revolución bíblica así que tenemos que tener ese respeto entre uno u otro yo he aprendido de todos ustedes así que dice Rashi de un buen razonamiento está hablando del razonamiento que tenemos que tener con este dicho cada cada lado del versículo pero tú fuiste un hombre igual a mí hay otro versículo al lado salmos 55 15 los cuales juntos endulzamos consejos como Hitofer había encontrado David sentado solo involucrado en el estudio de Torah él le dijo porque está estudiando solo y no se ha dicho ya en Jeremías 50 36 una espada está sobre los fabricantes de Badim y se volverán necios una espada está sobre los eruditos de Torah que se sienten sientan uno por uno que en verdad es están en un local del estudio de Torah pero en verdad tienen que enseñar a otro básicamente hay un dicho que yo tengo que es glote 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 espiritual aprende 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 nunca le enseña a nadie eso es prohibido también ok antes de continuar quiero darle bienvenida a todos los nuevos repórtense de dónde están viendo díganos cómo le estamos ayudando también quiero que por favor le hagan me gusta este video y se suscriban al canal que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan es importante también quiero invitarlos a las clases de la Biblia estudiamos la Biblia Hebrea todas las noches a las 8 de la noche de Toronto de domingo a jueves estudiamos la Biblia Hebrea que es la raíz Hebrea de la fe la estudiamos del Hebreo la traducimos al Castellano con su comentario donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia Hebrea con nosotros tenés que estar suscrito para comentar pero todo el mundo está bienvenido así que suscríbanse al canal hazle me gusta al video compártenos su grupo únanse al proyecto de aprender la Biblia Hebrea el que aprende la Biblia Hebrea vive menos vive menos engañado así que hagan clic 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 y de nuevo lo encontró estudiando la Torah y le dijo que un hombre debe estar ahí con reverencia con el temor del cielo que hay sobre él y también dice Salmo 55 15 en la Cáceos andaremos con emoción que aquí es una presión de asombro y temor algunos dicen que David entró solo a la casa del estudio y a Cristófano le dijo en la Cáceos caminemos vestidos que está escrito ya que una persona está obligada a entrar ahí con un grupo de gente no entres solo la Torah no solo es para ti es para todos con sus diferentes aplicaciones hay que entender eso y ese es un punto todos tenemos que compartir lo que aprendemos creo que es importante si no somos glotones espirituales recibís Torah 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 nunca enseñé a nadie así que bueno vamos a parar aquí porque en verdad tengo el evento que atender pero estoy muy contento que aprendimos un poquito continuamos el estudio regular pero no quería perderme el estudio con ustedes los quiero mucho los respeto mucho Hashem te quiere mucho hijo hija bella príncipe y princesa de Dios que nadie te diga nada mal de ti sirve Hashem con alegría bendito es el eterno por siempre y para siempre tengo una pregunta cuál es mi pregunta quién vive Hashem y su nombre gloria con tu hermanito